¿Cómo me gusta cuando llega el jueves y ya sé que vamos a tener un Yo Hago? Es una sección que obviamente la gente adora porque es como una cerradura por la cual mirar hacia dentro del oficio de alguien, el trabajo de alguien, la empresa de alguien, lo que alguien hace y que siempre, en los casos en los que nos vienen a contar a nosotros al menos, los llena de orgullo. En este caso, el Yo Hago es de quien está al frente de Pasta Linda, una fábrica de un producto que lleva su nombre, que es un genérico de esa maquinita para hacer fideos o cualquier pasta y que además quedó en familia porque la fundó su bisabuelo. Jonathan Romero, bienvenido a Pasaron Cosas, gracias por venir al Yo Hago. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Tu bisabuelo, cómo se llamaba? Augusto Proto. ¿Y cuándo fundó Pasta Linda? Pasta Linda se fundó en 1950. Él vino a Italia después de la Segunda Guerra Mundial, tenía otra fábrica allá, que hacía máquinas para enología, o sea, máquinas llenadoras de botellas, tapadoras y lavadoras para marcas, por ejemplo, bebidas como Campari, Fernet y ese tipo de productos allá en Italia, en Milán. Después de la Segunda Guerra Mundial, viene para Argentina y se instala en General Las Heras, que es un pueblo que está a unos 70 kilómetros de capital. Sí, sí. Ahí traslada parte de lo que era la fábrica que tenía en Italia, la traslada para General Las Heras. Bueno, la trajo máquinas en barcos, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí empieza a producir máquinas para el campo, digamos, y luego, en el medio de todo eso, como era fanático de la pasta, como fiel italiano, ¿no? Sí, claro. Entonces, decide inventar una máquina de pastas que sea distinta a lo que había, digamos. O sea, en ese momento había todas máquinas que eran muy rudimentarias, que eran hechas todas de madera, de quebracho, o sea, no era algo fácil de utilizar. Entonces, diseñó lo que hoy es la pasta linda. O sea, hizo un prototipo a Lima en madera y le gustó. Mirá. Así fue y así nació en 1950. ¿Él por qué se había ido de Italia? Bueno, porque como muchos inmigrantes que después de la Segunda Guerra Mundial venían a Argentina, porque Argentina era el país más prometedor del mundo, junto a Estados Unidos, y eligió entre Estados Unidos y Argentina, dijo, amé piache la Argentina. Qué grande. Y vino para acá. Escúchame, él, esas máquinas para embotellar y demás, ¿las hace o las tiene alguien que...? Claro, eso... Qué buen pasar allá, ¿no? Exactamente. Esa fábrica la compraron, o sea, gente allá de Italia, y él trasladó, o sea, quedó, él tenía patentes de invención y todo eso, eso lo vendió allá. Mirá. Y parte de la fábrica la trasladó para acá para empezar de nuevo acá, de cero, digamos. ¿Y al toque le fue bien? ¿Al toque la pegó con eso? Él llegó en el 48 y en el 49 empieza a proyectar la pasta linda, que no se llamaba pasta linda, sino que era una máquina de pastas que estaba haciendo, no sabía el nombre que le iba a poner. Sí. Y en el 50 cuando empieza con la, digamos, la producción de eso para, digamos, para probar si el producto iba a funcionar, bueno, tienen que ponerle el nombre, digamos. Y entonces hicieron una mesa familiar, o sea, estaba toda la familia y pusieron la pasta linda en el medio. Sí. Que no se llamaba pasta linda en ese momento. Y entonces todos empezaron a tirar nombres, a ver cómo la podemos llamar. Y, por ejemplo, un nombre era Máquina para Pasta, o sea, no, no iba. En medio hecho, sí. Después otro era, por ejemplo, el nombre de él, o sea, Máquina Prot, por el apellido. Tampoco. Tampoco iba. No. Después A-Prot, porque una de las hijas se llamaba Adele, entonces A-Prot, o sea, eran todos nombres que no iban. Nombre de Remedio. Claro. El Remedio Proctológico. O el Antivirus del año 90. Sí, claro, el Antivirus también. Sí. Y hasta que a una de las hijas se le ocurre, empieza a mirar la máquina y dice, pero qué linda es esta máquina. Es una pasta linda. Y todos, como que sonó. Tuvo la epifanía. Se empezaron a reír así. ¿Tu abuela o una tía abuela? Sí, sí, fue mi tía abuela. Tu tía abuela. Y entonces es como que les cayó tan simpático el nombre y dije, oye, si le ponemos así. Buenísimo. Sí, salió así. Y así quedó. Extraordinario. Esto, bueno, se convirtió luego en un furor, pero no sé cómo, no sé cuándo, cómo es la historia. A partir de ahí, la máquina empieza a venderse en escasos lugares, porque era un producto totalmente nuevo. Y era un producto que facilitaba mucho la tarea de preparar la pasta en la casa. Y entonces, inmediatamente, el que la compraba lo recomendaba. Entonces, fue un caso extraño, digamos, de que un producto que jamás tuvo publicidad, se empezó a ser conocido en todas partes. Y tal es así que al año hubo que empezar a ampliar la fábrica y ampliar más y más y más, hasta que el producto empezó a venderse literalmente en todo el país. Y prácticamente era algo que sí o sí tenían que tener en la casa, en la cocina. Y por eso no es que nosotros tuvimos que hacer algo para que se venda. O sea, el producto se vendió solo. Por eso, uno de los lemas de Pastalinda era que la Pastalinda no se vende, sino que la compran. O sea, era esa la filosofía. ¿Por qué? Porque el producto era de muy buena calidad, tenía muy buen diseño y funcionaba. Claro. Entonces, te facilitaba, o sea, y aparte que empezó a adoptarse mucho en toda la comunidad italiana, que era enorme, que había venido a la Argentina. No, yo tengo un amigo, el cordobés Nico León. Los León son 15.000. Cuando se juntan a comer pasta son una mesa larguísima, larguísima, ¿sí? Y tienen una máquina que es como el centro de la familia. Es algo que de a poco se va convirtiendo como en un fetiche, prácticamente. Exactamente, sí, sí. Y después algunos, mi hermano Pablo, que me habló de vos y de la empresa, tiene una especie de tender de fideos. Eso ya es moderno, eso ya es de ahora. Ah, ok, ok. ¿Qué es eso? Es un, justamente es una especie de tender. Claro. Que sirve para, a medida de colgar la ropa, colgar la pasta. Y sirve para secarla, exactamente. Y aparte para tener más organizada, o sea, la pasta, porque si no, cuando terminás de hacer pasta, te queda todo ahí un despelote. Claro. Entonces vos lo colgas ahí, te queda todo prolijito. Yo no soy de amasar, requiere una paciencia que no tengo, requiere un tiempo, ¿no? Sí, pero lo vale, ¿eh? Sí, ya sé, yo igual soy más del asado, pero sí, le tengo que entrar, le tengo que entrar. Sí, sí. Siempre hay que hacer eso, hay que dejar secar lo que uno amasó. Ah, no es que es 100% necesario, pero sí, o sea, es mejor secarla y aparte vos cuando la secás después la podés frizar. Entonces, por ejemplo, ponele, vos que me decís que no tenés tiempo, por ejemplo, para hacerlo. Un día te sentás, haces un montón de pastas, la secás y la frizas y la dejas en el freezer. Y la podés usar hasta 3, 4 meses después. Entonces vos llegás un día a la noche, sacás del freezer y tirás directamente en la olla. Pasta casera. Claro, es como que si la hubieras comprado, no sé, en cualquier casa de pastas. Pero hecha por vos. Claro. Y sabés lo que tiene adentro. Claro. La pasta linda aparece en un momento donde en casi todas las casas se cocinaba, se cocinaba mucho, se amasaba mucho. ¿Qué pasa ahora donde parece que, bueno, hay menos tiempo, la vida moderna hace que casi no se cocine, se coman mucha comida chatarra. Igual funciona la pasta linda, se vende, la siguen comprando como hace algunos años. Sí, sí, totalmente. Hubo un momento que fue en los 90 que, digamos, que había florecido esa cultura mucho de la comida chatarra y de no cocinar en casa y todo eso. Pero eso empezó a cambiar nuevamente porque, o sea, la gente quiere saber qué es lo que tiene la pasta adentro, o sea, qué es lo que está comiendo. Inclusive hay gente que quiere tener la proporción exacta de harina, huevo o si no, hay gente que, o sea, con la pasta linda puede hacer pasta para celíacos, por ejemplo. Y todo eso hace que la gente valore todo lo que es nuevamente el encuentro y preparar pastas en casa para toda la familia. Y eso es una tradición que está empezando a volver ya hace bastante y permite que, bueno, que pasta linda vuelva a estar vigente en todos los hogares. ¿En la pandemia se vendió más? Bueno, en la pandemia fue un boom que literalmente todo el mundo estaba haciendo pastas en la casa, pero todos. Y fíjate que durante la pandemia nosotros tuvimos que hacer tres turnos, o sea, trabajábamos día, tarde y noche, 24 horas hasta el domingo. O sea, fue un boom tremendo. Mirá vos, impresionante. Y eso demuestra también que la gente no es que abandonó el hábito, sino que es un tema de tiempo más que nada. Pero bueno, si uno se puede organizar, lo puede hacer tranquilamente. ¿Le jode que el nombre del producto sea como un genérico? Que uno diga la pasta linda, que por ahí es otra marca, una imitación. A ver, la verdad es un orgullo que se haya convertido en un genérico, que le digan a cualquier máquina de pastas pasta linda para nosotros. O sea, nos hacen publicidad siempre que hablan de una máquina de pastas. Pero también a veces nos confunden con productos que hay algunas imitaciones, que andan dando vueltas, que son de inferior calidad. Y la gente igual le dice pasta linda. Entonces a veces nos llegan máquinas que no son de nuestra marca y dicen, ah, pero la compré y se rompió. Pero esta no es pasta linda. Eh, pero ¿cómo? Si son todas pasta linda. No, no son todas pasta linda. Pasta linda es una marca. Entonces para que sea pasta linda tiene que decir pasta linda. No, esta dice pasta frola, es lo mismo. No, no es lo mismo. Pasta frola, pasta frola, pasta linda, pasta linda. Claro, porque ustedes tienen, medio como los de Magiclic, una política de se te rompe en cualquier momento y me la traes, ¿no? Sí, a ver, por lo general no se rompen. O sea, son máquinas, o sea, nuestras máquinas tienen tres años de garantía, cosa que no hay ningún producto que te dé tres años de garantía, no existe, salvo la Hilux. O sea, por eso, pasta linda es tres años de garantía, doscientos mil kilómetros de pasta. Espectacular. Pero, ¿por qué? Vos fíjate que hay máquinas de 1950, las primeras, que todavía andan. O sea, tal vez tu abuela o alguien que vos conozcas tenga una de esas que tal vez se la regalaron cuando se casó, que era algo muy común, y todavía funciona. Y esa misma máquina, después la hereda la hija, el hijo, etcétera, etcétera, y después la hereda el nieto, y siguen usando esa máquina, y vienen para, por ejemplo, algo normal es que pierdan la manija. Entonces, perdí la manija, entonces, ya está, no sirve más. Entonces vos podés ir a comprarte la manija al local nuestro y seguís usándola 40 años más. Y si se te rompe, la podés, o sea, tienes service, o sea, te arreglamos máquinas del año 50, cosa que tampoco es algo normal. O sea, es como que vos vayas con una Hilux del año 50 a Toyota y te la arreglan y no te la van a arreglar. Nosotros sí te damos garantía. Con todo esto construyen un mito, ¿no? Una fidelidad también del tipo. La mina que dice, bueno, me gasto un mango, me compro la de marca, porque eso es algo que todos los amigos a los que les dije que venías, me dijeron, pedíle descuento. Lo primero que hicieron, ¿eh? De ratas que son, pero bueno, es un bicho que cuesta caro. Decile que son máquinas que duran 30 años, en promedio. Le han pedido descuento. Sí, que lo prorratee por 30 años y que a ver cuánto, creo que es un peso por día o algo así, o menos. Bueno, buenísimo, ¿cómo lo vende el chabón? Pará, ¿y cómo hacen que sean tan resistentes? Y no, simplemente lo que hacemos es fijarnos en todo lo... Básicamente cuando entro yo a la empresa, hicimos una lista de todo lo que era tal vez un punto débil de la máquina y lo arreglamos, lo mejoramos. ¿Es verdad que algunas piezas que tiene adentro son de auto? Me dijeron que algunos engranajes... Sí, los engranajes son de la misma forma que se fabrica un engranaje de una caja de dirección. Mirá. Así que tiene el mismo proceso, sí. Claro. O sea que nos parecemos a la industria automotriz de alguna manera. ¿Cuál es tu favorita de las pastas que se pueden hacer con la pasta linda? Uy, qué... Ahora me dice el chabón, no como pasta. Dice, no, la verdad que no, me caen para el traste. No, la verdad, toda la pasta fresca me gusta. Soy más de ravioles. Mirá. O sea, pero tallaníes también. Ah, y lasaña. La lasaña... Pero la máquina hace lasaña, ¿no? Sí, sí, porque vos estirás la... O sea, la lasaña es una capa, o sea, una hoja de masa, relleno, una hoja de masa, relleno, y una hoja de masa, y así podés ir hasta el techo. Ah, y vos la masa la... La estirás con la pasta linda. La estirás con la... Sí, 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 yo al principio no sabía ni hacer un huevo duro, pero tuve que aprender todo, y sí, sí, ahora es algo que aparte se disfruta mucho, porque aparte es como una terapia. ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos parezcan? Sí, uy, no sé, 37. Por ahí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por ahí? No quiero decirle nada. ¿Has levantado con la pasta linda? Vamos a casa, que bueno, sí, ahí viste, tengo... No, no, pero bueno, un buen plan siempre es preparar una buena pasta casera, es algo que suma muchos puntos. Sonríe porque sí, sonríe porque sí, Jonathan ha levantado con esto. Es quien está al frente de pasta linda, cuarta generación, luego de su abuelo Augusto, que, bueno, trajo esta idea, ¿no? La flasheó y terminó convirtiéndose en este éxito. Tuvo como un renacer últimamente, ¿no? ¿Qué fue por Masterchef? Claro, sí, la verdad que Masterchef es como que volvió todo lo que es la cultura de preparar en casa la comida. Y justamente cuando apareció el primer Masterchef en el 2015, fue donde nosotros habíamos lanzado las pasta lindas de colores y fue donde la presentamos. O sea, en Masterchef de golpe uno prendía la tele, veía a Masterchef y de golpe había una hilera de pasta lindas de colores que la gente nunca había visto y entonces es como que, no, no, la pasta linda existe. No, y ahora viene de colores. Eran blancas antes. Tipo cremita. Eran bromadas. Eran plateadas. O sea, desde el año 50 hasta el año 60 y algo se hicieron de colores y después se hizo toda plateada hasta que en el 2015 aproximadamente las relanzamos. Mirá, ¿las venden al exterior? Sí, ahora se está exportando a Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Estados Unidos, la India, Italia y, si no me equivoco, Australia. Me estoy olvidando alguno igual. Qué groso, loco. Gracias, gracias. ¿Y en esos lugares no hay algo parecido? A ver, hay, pero no de estas características. O sea, son más chiquitas o muy grandes. Y, digamos, que lo nuestra tiene una medida muy buena, digamos, que facilita mucho y no, no hay. Ustedes, la... Seríamos como la única 4x4 que se vende en el mundo. Veo que haces mucho ese paralelismo. Mucho con Haile. Sí. Pero, ¿no se enchetaron un poco ahí en el momento ese de Masterchef? Digo, no sé si en ese momento se encarecieron, si todos nos empobrecimos después, no sé bien qué, pero me da la sensación de que antes era un producto más popular y ahora por ahí, bueno. Pero sigue manteniendo... O sea, los precios son los mismos de siempre. O sea, es más, ahora es de mejor calidad que antes y vale igual. Y sí, ahora tiene una estética más aspiracional, digamos. Claro. Pero puede acceder cualquier persona. O sea, inclusive no es que es un producto que va a un determinado público. O sea, es para todos los públicos. Claro. Desde la persona que vive en un barrio cerrado, por ejemplo, por decir, alguien de alto poder adquisitivo, y desde una persona que vive en un barrio carenciado. Inclusive en esos barrios hay personas que las compran para producir pasta y venderla. Y es como un medio de sustento para muchas familias que necesitan una salida laboral. Como un bien de capital. O sea, económica. Sí, sí, como un bien de capital. Exacto. Mirá vos, qué loco. Bueno, es Jonathan a quien están escuchando, el dueño, cuarta generación de gerentes de Pastalinda, esa fábrica que fundó su bisabuelo y que, bueno, hoy ya es un éxito en general. Jonathan, no sé, ¿qué tipo de descuento estás pensando para Gaby, para Wall, para Nahuel? Fijate vos, porque la entrada era gratis, pero, viste, como dicen, ¿no? La salida vemos. Y, bueno, sí. Fijate, fijate. Lo vamos a pensar, pero tienen que subir una foto haciendo pastas a Instagram, ¿eh? No hay problema. Johnny, gracias por venir, loco. No, no, muchísimas gracias a ustedes.